Soñé contigo A no ser yo soñé contigo Era como un cuento de hadas Yo era el príncipe del cuento Y tú la reina encantada Y cuando me desperté y vi que tú me faltabas Quise quejarme a dormir Pero eso no me dejaba Y como quiseguera, como quiseguera Soñar de nuevo con ventas llenas Dichosa edad y siglos dichosos aquellos A quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados Y no porque el oro Que tanto se estima en nuestra edad de hierro Se alcanzase sin fatiga Sino porque entonces Se ignoraban estas dos palabras Tuyo y mío Ni el engaño y la malicia Se mezclaban con la verdad La justicia estaba en su sitio Y no como ahora El buen acogimiento que hicisteis a mí Y a mi escudero ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.